No, pues no hay, no hay atención, no hay, no hay. Por eso he venido aquí, sí, al consultorio, sí. Todos los centros están en paro, no hay ninguno, ni por mi zona, no hay. A mí me parece que deben tener pues ellos sus problemas, ¿no? Además para aplicar las ocho horas de trabajo hay que planificar bien, ¿no? Muy mal están las ciencias, nos perjudican desde tan lejos en que venir hasta aquí, desde Sevilla a Copacabana. Los médicos no tienen que ser paro, su obligación es trabajar todos los días y cuando uno está enfermo o se asló el pie y no le atienden muy rápido. Yo estoy de acuerdo con los médicos porque ellos se sacrifican y yo quiero que el pueblo los apoye también porque todos tenemos historial. Yo le he contado en mi casa, lo que me ha pasado en el hospital, no sé qué favor tendrá, debe tener pariente la señora como médico. ¿Sabe que yo? Mira, yo uso esto, mire señor, yo uso esto. ¿Quién me hizo en el hospital? Los médicos. Me han atendido mal, me han dejado abandonado en la camilla, me han dejado abandonado. Es siete años que estoy fregado por gracias.